Hay algo que me está pasando y te quiero contar No pasa a diario y por eso debes de aprovechar Es algo, es algo bonito y te va a encantar Yo que tú abría bien los ojos, oídos y demás Amor en mí, hoy me gustas más por algún motivo Tal vez el mar se enamoró de la luna y así la ternura Hoy no cabe en mí, hoy prefiero volar Amor en mí, en tres palabras quítame el frío Del cuerpo, el alma y el corazón Si me entiendes o no Dime, amor en mí, yo Te noto aún distraído y no puede pasar Y por si no estás entendiendo te vuelvo a explicar Es algo, es algo bonito y te va a encantar Yo que tú abría bien los ojos, oídos y demás Amor en mí, hoy me gustas más por algún motivo Tal vez el mar se enamoró de la luna y así la ternura Hoy no cabe en mí, hoy prefiero volar Amor en mí, en tres palabras quítame el frío Del cuerpo, el alma y el corazón Al corazón Ya no sé de qué otra forma explicarte Que hoy no quiero tus versos Hoy busco tus besos intensos Sentirte, amarte y tocarte Amor en mí, hoy me gustas más por algún motivo Tal vez el mar se enamoró de la luna y así la ternura Hoy no cabe en mí, hoy prefiero volar Amor en mí, en tres palabras quítame el frío Del cuerpo, el alma y el corazón Si me entiendes o no Dime, amor en mí, hoy 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 Dime, amor en mí, hoy